Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola Aquí en otro programa de poesía, más poesía Número 131 131 Muy bien Bueno, hoy vamos a ver a una poeta brasilera Se llama Cecilia Benevides de Carvalho Meireles Pero ella afirma siempre Cecilia Meireles Nacida el 7 de noviembre de 1901 En Río de Janeiro, Brasil Cecilia Meireles fue una poetisa, maestra y periodista Cuya poesía lírica y altamente personal A menudo simple, pero con simbolismos complejos e imágenes Le valieron una posición importante en la literatura brasileña del siglo XX Huérfana a una edad temprana Su padre muere tres meses antes de su nacimiento Y su madre, cuando contaba dos años y medio Acabó siendo criada por su abuela materna Jacinta Y por su ama de llaves Pedrina Tanto una como otra tuvieron una fuerte influencia en la vida profesional posterior de Cecilia La abuela en el gusto por la lectura Y Pedrina por las canciones y leyendas folclóricas Que acabaron por formar parte del repertorio literario de la escritora De pequeña estudió violín, literatura e idiomas Teorías y métodos educativos Cuando terminó Magisterio Música, folclore, civilizaciones orientales, etc. Cecilia Meireles comenzó su carrera en el Magisterio Es decir, a trabajar como maestra Con 17 años Un año después Publicó su primer libro de poemas Espectro Conoce por entonces al pintor portugués Fernando Correa Díaz Radicado en Brasil Desde antes de la Primera Guerra Mundial Hombre afectado por profundas crisis depresivas Y contrastantes estados anímicos Se casará con Cecilia En 1922 Hay algunos que dicen Y otros en el 19 Y compartirá con ella Algunas de sus más ricas experiencias espirituales De hecho Son suyas las interesantes ilustraciones Que acompañan los textos De Nunca Más Segundo libro de poesía de Cecilia Y poemas dos poemas Libro aparecido en 1924 El nacimiento de María Elvira Primera hija del matrimonio Constituyó un poderoso estímulo En la aproximación de Cecilia Meireles A la literatura infantil A su labor docente Y a su producción poética Añade entonces la escritora La elaboración de un libro Que poco después de su aparición Será adoptado oficialmente Como texto de lectura en las escuelas La obra se tituló Crianza, me o amor Niño, mi amor Desde 1923 Nunca Más El otro libro de poesía Es del mismo año Del 23 A la primera María Siguieron dos Marías más María Matilde Y María Fernanda Y las tres Habrían de convertir A Cecilia Meireles En abuelas De una numerosa descendencia El tercer libro De poesía Vino a la luz Poco después de nacer Su tercera hija Se tituló Baladas para el Rey 1925 Y también Lo ilustró Fernando Correia Díaz Por estos años Se vinculó A los poetas Modernistas De Río Que publicaron Festa Una revista Que apareció Entre 1927 1929 Y 1934 1935 Haciendo que se interesara Por la poesía portuguesa Cuyo simbolismo Es bien diferente Del francés Que era lo que Más se leía En esa época Al concepto Intraducible De saudade El modernismo De los poetas De Festa Fue más equilibrado Y meditativo Que aquel postulado Por los futuristas Y vanguardistas De San Pablo Y la semana De arte moderna El grupo Modernista De Río Ha sido descrito Como Tradicionalismo Dinámico Sus consignas Incluían Velocidad Velocidad En la expresión Más que libertad Formal Totalidad Ninguna forma De la realidad Debía ser excluida Brasilidad Atención A la naturaleza Y costumbres Del Brasil Y universalidad Universalidad Bueno Podemos leer Una ronda De poemas Muy bien Prisión En esta ciudad Cuatro mujeres Están en la cárcel Cuatro solamente Una en la celda Que da el río Una en la celda Que da el monte Otra en la celda Que da la iglesia Y la última En la que da el cementerio Allá abajo Cuatro solamente Cuarenta mujeres En otra ciudad Cuarenta por lo menos Están en la cárcel Diez vueltas Hacia las espumas Diez Hacia la movediza luna Diez Hacia piedras Sin respuesta Diez Hacia engañosos espejos En celdas De aire De agua De vidrio Están presas Cuarenta mujeres Cuarenta por lo menos En aquella ciudad Cuatrocientas mujeres Cuatrocientas Digo Están presas Cien por odio Cien por amor Cien por orgullo Cien por desprecio En celdas de hierro En celdas de fuego En celdas Sin hierro Y sin fuego Solamente De dolor y silencio Cuatrocientas mujeres En otra ciudad Cuatrocientas Digo Están presas Cuatro mil mujeres En la cárcel Y cuatro millones Y ya no llevo la cuenta En ciudades Que no se dicen En lugares Que nadie sabe Están presas Lo están para siempre Sin ventana Sin esperanza Unas Vuelta hacia el presente Otras hacia el pasado Y las otras Hacia el futuro Y el resto El resto Sin futuro Pasado O presente Presas en la prisión Presas en la prisión giratoria Presas en el delirio En la sombra Presa por otros Y por sí mismas Tan presas Que nadie las suelta Ni el rojito rayo del sol Tampoco la golondrina azul de la luna Pueden llevar Ningún recado a la prisión Donde las mujeres Se convierten En sal Y muro Muro Traducción de Eloisa Costa Milton ¿Veimos? El libro Espectros Espectros En noches de tormenta Especialmente cuando afuera El vendaval ruge Y del pelágico furioso A la espantosa voz Los cielos responden Y sacuden todo Del alfarra vio Que esta alma Ávida Sondea Buscando Agotada De tanto estudio Veo ante mí A través de la habitación silenciosa Pasar lentamente En una vuelta lenta De ahí Al cambio de luz Cualquier cosa Que el viento Se desvanezca O el viento Cobre vida En largas sombras Y esplendor del sol Fantasmas silenciosos De otra época La sugerencia De la noche vivida Dioses Demonios Monstruos Reyes Y hombre Alfarrabio es un libro Antiguo O un cartapacio Ajá Alfarrabio En esos libros Se encuentra Los monstruos Bueno Sí que le seguimos leyendo Un poquito Porque Los otros poemas Son de Un libro Posterior Como profesora Opositó Estos libros Espectros Nunca más Y eso En la antología Que le publicaron En el 58 En Brasil Ella No los quiso incluir Consideró Que su poesía Empezaba a tener importancia A partir de viaje Bueno Como profesora Opositó En 1929 A la cátedra De literatura De la escuela Normal Del distrito Federal Quedando En segundo lugar Su tesis Defendía Una modernización De la enseñanza Siguiendo Los principios De la escuela Nueva Entre los que destacaba Que el trabajo Del profesor Debía ser realizado Con amor Y enfocado Al desarrollo Del niño Y el valor De la libertad Y que en la enseñanza Primaria Debía incluirse La música La pintura Las artes Y conducir A los niños En su aprendizaje Escucharlo No someterlos Abogaba también Por una educación Laica El tribunal Examinador Consideró Muy osada Su propuesta Pero ella Siguió Defendiendo Siempre Los postulados De una educación Más moderna Y renovadora De 1930 A 1933 Escribió Artículos diarios Sobre educación En el periódico Diario de noticias Y De 1941 Al 43 En el diario Amaniá La mañana Siendo la primera mujer Columnista De un periódico El pensamiento De los educadores Como Anicio Teixeira Y Fernando De Acevedo Encontró Sucesivo eco En su columna Periodística Ya antes Bajo el título De pedagogía De ministro En el diario De noticias Del 30 De abril De 1931 Había criticado Duramente La política Educativa Que llevaba A cabo Francisco Campos Ministro De educación Y salud En otros Tres artículos En el mismo Diario Continúa Abundando En su crítica Su lucha Por la educación De mayor calidad Para su país La llevó A firmar En 1932 Con otros Grandes Educadores Brasileños El manifiesto De la nueva Escola Y dos años Después En 1932 Fui invitada Por Anicio Teixeira Que a la Sazón Era director Del departamento De educación Del distrito Federal Para que Desarrollase Sus ideas Educativas En el centro De cultura Infantil De Río Y la creación De la biblioteca Para niños Siendo esta Una experiencia Piloto Se puede Considerar Que por Todo Helio A Cecilia Meireles Se puede Considerar Por todo Helio A Cecilia Meireles Como una Educadora Militante El suicidio El suicidio De su marido En 1935 Fue para Ella Terrible Teniendo Que quedar De cabeza De familia Criando A sus Tres Hijas Pero También Porque en Este mismo Año Anicio Teixeira Tuvo que Dimitir De su Cargo Siendo Sustituido Es el que Le había puesto En esa Experiencia Piloto Siendo Sustituido Por su Enemigo Político Francisco Campos Que es El ministro Que Criticaba A Cecilia Situación Que le provocó A Cecilia Una gran Inestabilidad Profesional Y educativa Tampoco Estos problemas Le impidieron Seguir Criticando Duramente Al gobierno De Getulio Vargas Al que Trataba Claramente De dictador Como Realmente Lo era Y Getulio Acabó Cerrando En 1937 El centro Cultural Infantil Con la disculpa De que en él Había Actividades Subversivas Como La divulgación Del libro De Mark Twain Las aventuras De Tom Sauer Publicado En 1876 Por sus Supuestas Ideas Comunistas En 1934 Dio conferencias Sobre literatura Brasileña En las universidades De Lisboa Y Coimbra Entre 1935 Y 37 Enseñó Literatura Luso Brasileñas Literaturas Comparadas Historia Y Filosofía Oriental En la recién fundada Universidad Federal De Río En 1937 Aparece Viaje Su Otro libro De poesía Después de 14 años De silencio Poético Y afirma A Cecilia Como poeta Es ahí Donde se considera Que comienza Su madurez ¿No? En la poesía En 1940 Meireles Se casa Con Eitor Vinicius Da Silveira Grillo Profesor E ingeniero Agrónomo Con que tiene Otra hija Cecilia Inscribe Su libro Viaje En un concurso De poesía De la Academia Brasilera De letras Concurrió Al premio Al premio Olavo Vilac Que ofrecía Una buena cantidad De dinero Ganó Ganó Dicho Premio Pero no Profirió Su discurso De agradecimiento Por haber Sufrido Censura Por parte De algunos Académicos En 1940 Pasó a ser Profesora De literatura Y cultura Brasileña En la Universidad Estadounidense De Texas En los años Siguientes Continuó Publicando Ocho Otros Muchos Libros Casi Sin Tregua Entre ellos Vaga Musical Del 42 Mar Absoluto U Otros Podemas Del 45 Retrato Natural Del 49 Amor En Leonoreta Del 51 Doce Nocturnos De Holanda O Astronauta Del 52 Y Romanceiro De Inconfidencia Del 53 Bueno Vamos a leer Seguir Leyendo Poemas Porfa Norma Sí Estos son Del libro Viajen De Viajen Del 39 Epigrama 5 Amo Amo La gota De Agua Que Se Equilibra En la Hoja Plana Temblando El Viento En el Océano Del Aire El Universo Entero Vibra En Secreto Y Ella Resiste En su Aislamiento Su Su Cristal Simple Contiene La Forma En el Instante Incierto Pronto A Caer Pronto A Quedar Límpido Exacto Y la Hoja Es un Pequeño Desierto Para La Inmensidad Del Acto Epigrama 5 De Viajen Del Año 39 Retrato Yo No Tenía Este Rostro De Hoy Tan Calmo Tan Triste Tan Delgado Ni Estos Ojos Tan Vacíos Ni Este Labio Amargo Yo No Tenía Estas Manos Sin Fuerza Tan Detenidas Y Frías Y Muertas Yo No Tenía Este Corazón Que Ni Se Muestra Yo No Advertí Este Cambio Tan Simple Tan Cierto Tan Fácil En Que Espejo Se Perdió Mi Imagen Se Miró Al Espejo Después De Veinte Años Se Encontró Otra Espejo Motivo Yo canto Porque el instante Existe Y ya mi vida Está completa No soy alegre Ni soy triste Soy poeta Hermano De las cosas fugitivas No siento gozo Ni tormento Atravieso Noches y días Al viento Si derribo O si edifico Si permanezco O me deshago No sé No sé No sé Si quedo O paso Sé que canto Y la canción Es todo Tiene sangre eterna El ala Arritmada Y sé que un día Estaré mudo Nada más Bueno Personaje Tu nombre Me es casi Indiferente Y ni tu rostro Ya me inquieta El arte De amar Es exactamente El de ser Poeta Para pensar En ti Me basta El propio amor Que por ti Siento Eres la idea Serena y casta Nutrida del enigma Del reflejo El lugar de tu presencia Es un desierto Entre diversidades Pero en ese desierto Es en el que piensa La mirada De todas las saudades Mis sueños viajan Rumbos tristes Y en su profundo universo Tú Sin forma Y sin nombre Existes Silencioso Oscuro Disperso Todas las máscaras De la vida Se inclinan Hacia mi rostro En la alta noche Desprotegida En que experimento Mi gozo Todas las manos Venidas al mundo Desfallecen Sobre mi pecho Y escucho El sonido Profundo De un horizonte Insatisfecho Oh Que se borre La boca La risa El mirar De esos rostros Precarios Por el improbable Paraíso De los encuentros Imaginarios Que nadie Que nadie Y que nada Exista De cuando la sombra En mí descansa Yo busco Lo que no sea vista De entre los fantasmas De la esperanza Tu cuerpo Tu cuerpo Y tu rostro Y tu nombre Tu corazón Tu existencia Todo El espacio Evita y carcome Y yo solo Conozco Tu ausencia Yo solo Conozco Lo que no veo Y en ese abismo De mi sueño Ajena A todo otro Deseo Me descompongo Y arreglo Los cambios ¿No? ¿Cómo se interpretaba? Personaje ¿Cómo va cambiando? Elena ¿Cómo vamos cambiando? Reinvención La vida Solo es posible Reinventada Avanza el sol Por las campiñas Y pasa su mano Dorada Sobre las aguas Sobre las hojas Ah Todo burbujas Que surgen De ondas Piscinas De ilusionismo Nada más Pero la vida La vida La vida La vida Solo es posible Reinventada Viene la luna Viene Retira las cadenas De mis brazos Me proyecto Por espacios Llenos De tu figura Oh, mentira 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 De la luna En la noche oscura No te encuentro No te alcanzo Solo En el tiempo Equilibrada Del vaivén Me desprendo De que más allá Del tiempo Me lleva Sola En la tiniebla La quedo Recibida Y ya Porque la vida La vida La vida La vida Solo es posible Reinventada Reinventada Sí Algunos traducen Recreada En lugar de Reinventada Pero bueno Es lo que El aquí Y ahora Del psicoanálisis También Es de Vaga Música Sí Del 42 Seguimos leyendo Sí Sigan Primer motivo De la rosa Te veo En seda y nácar Y tan de rocío Trémula Que creo ver Efímera Toda la belleza En lágrimas Por ser bella Y ser frágil Mis ojos Te ofrezco Espejo Para la imagen Que tendrás En mi verso Cuando Después que pases Jamás Nadie Te olvide Entonces De seda y nácar Todo de rocío Trémula Serás eterna Y efímero El rostro mío En las lágrimas De tu rocío Y frágil Segundo motivo De la rosa Amario de Andrade Por más que te celebre No me escuchas Aunque en forma Y nácar Te asemejes A una concha Sonora La musical oreja Que graba el mar En las íntimas Volutas Te dejo En cristal Frente al espejo Sin eco De cisternas O de grutas Ausencias Y cegueras Absolutas Brindas A las avispas Y a las abejas Y a quien Te adora Oh sorda Y silenciosa Y ciega Y hermosa E interminable Rosa Que en tiempo Aroma Y verso Te transmutas Sin tierra Ni estrellas Brillas Presa En mi sueño Insensible A la belleza Que lo eres Sin saber Pues no Me escuchas Segundo motivo De la Rosa Seguimos Sordina ¿Quién toca El piano Bajo la lluvia La tarde Turbia Y despoblada ¿De qué Antigua Límpida Música Recibo Las reminiscencias Apagadas Mi vida En una poltrona Yace Ante la ventana Abierta Veo árboles Nubes Y la monótona Ruta Del tiempo Descubierta Entre mis ojos Cansados Y mis descansados Oídos Alguien Coge con dedos Pausados Ramos de son Descoloridos La lluvia Interfiere En la música Tocan Tan lejos El turbio día Mezcla Piano Árbol Y nubes Y siglos De melancolía Estirpe Es un soneto Y este ya Es un son Todas imágenes Ese poema Es todas imágenes Sí Escribe sonetos También Pero acá rompió El verso Más libre Claro 1953 Laura Vale Continuamos Estirpe 1953 1951 Perdón Sí Que continuamos Un poco Los mendigos Mayores No dicen Nada No hacen Nada Saben que es Inútil Esaustivo Se dejan Estar Se dejan Estar Déjense Estar Al sol O la lluvia Con el mismo Aire De entero Valor Lejos Del cuerpo Que dejan En cualquier Lugar Entretiéndense Entretiéndense En extender la vida Por el pensamiento Si alguien Habla Su voz Huye Como un pájaro Que cae Y es De tal modo Imprevista Innecesaria Y sorprendente Que para oírla Bien Tal vez Giman Algún hay Oh No gemían No Los mendigos Mayores Son todos Estoicos Pondrán Su miseria Junto a los Jardines Del mundo Feliz Pero no quieren Que desde el otro Lado Sepan de la Extraña suerte Que los recorre Como un río Un país Los mendigos Mayores Viven Fuera De la vida Se excluyeron Abren sueños Y silencios Y desnudos A su alrededor Tienen su reino Vacío De altas estrellas Que no cobijan Su mirar Jamás Mira Y su boca No llama Ni ríe Y su cuerpo No sufre Ni goza Y su mano No toma Ni pide Y su corazón Es una cosa Que si existiera Súbito Olvidaría Ah Los mendigos Mayores Son un pueblo Que se va Convirtiendo En piedra Ese pueblo Que es el mío Un poco triste Bueno Seguimos un poquito Entonces Después de Doce nocturnos De Holanda O astronauta Aparece Romanceiro Da inconfidencia De 1953 Recapitula En este último libro Considerado Como histórico Los episodios Que culminaron En la insurrección Antiportuguesa De Vilarrica Y en la ejecución De Tiradentes Líder del Alzamiento A finales Del siglo XVIII En 1898 En 1898 Se independizó Brasil De Portugán Romanceiro Da inconfidencia Nos entrega La memoria De los mártires De lo imposible Detrás De puertas Cerradas Dice un poema De Cecilia Y bajo Encendidas Velas Entre sigilo Y espías Sucede La inconfidencia Y dice El vicario Al poeta Escríbeme Aquella Carta Del versito De Virgilio Y le da papel Y pluma Y el poeta El vicario Dice Con dramática Prudencia Sean Mis dedos Cortados Antes Que tal Verso Escriban Libertad Aunque sea Tarde Se oye En torno A la mesa Y la bandera Está viva Y sube En la noche Inmensa Y sus tristes Inventores Ya sonreos Pues osaron Hablar De la libertad Que nadie Sabe Que sea Y la vencindad No duerme Murmura Imagina Inventa No queda Bandera escrita Queda escrita La sentencia De Tiradentes Paralelamente A sus doce Nocturnos Cecilia Meireles Compuso Los poemas Escritos Na India Pero no Los publicó Hasta 1962 Tal vez La explicación Del distanciamiento Cronológico Que separa La aparición De ambos textos Se explique En parte Si se atiende Al hecho De que Constituyen Dos propuestas Francamente Antitéticas El repertorio De claridades Y transparencias Que informan Los poemas Se opone Diametralmente A la opacidad Sin pausa De doce Nocturnos Se diría Cotejándolos Que la intención Fue contrastar Al oriente Místico Y el occidente Desacralizado En un violento Contrapunto De logros Y fracasos Morales Esta impresión Se acentúa Cuando se advierte La alta Correspondencia Entre paisaje Natural Y humano Celebrada Por los poemas La comunión Del hombre Y la naturaleza Es allí Arquetípica Se trata Por eso De una De las obras Donde más Intenso Es el goce De los valores Propugnados Por el ideario De Cecilia Meireles Y donde En contraste Con el mundo Occidental La India Se recorta Como sitio De alianza Plena Casi sensual Entre lo secular Y lo sagrado Podría concluirse En consecuencia Que la tardía Edición De poemas Respondió Al deseo De presentarlos A la manera De un último Mensaje O conclusión Lírica Empeñada En señalar El camino Necesario Hay un poema De Romance De Inconfidencia Romance 7 O del negro De las catas mineras De 1953 Ya se oye Cantar al negro Y aún Ha de tardar El día Será Lucero Del alba Con sus rayos De alegría Será Por algún Diamante Ardiente En la aurora Fría Ya se oye Cantar Al negro Por la Greste De inmensidad Sus amos Están durmiendo Quién sabe Qué soñarán Ojos clavados Al suelo Siempre Espía El capataz Ya se oye Cantar Al negro El alma En lejanas Tierras En cada vida De esclavo Qué sordas Perdidas Guerras Ya se oye Cantar Al negro Por dónde Se encontrarán Esos diamantes Sin mancha Que traen La libertad Piedras Cuyo corazón Más que humano Es un fanal Ya se oye Cantar Al negro Llora Neblinas El alba Piedra Menuda No vale Libertad Piedra Granada La tierra Toda Movida El agua Toda Tornada Dios Del cielo Y es posible Tanto Penar Para nada Juá Qué poema ¿No? Vamos a leer También los poemas De Una India Poemas de la India Multitud Más que las ondas Del largo océano Y que las nubes En los grandes vientos Podre la multitud Más que el fuego En la floresta seca Lumínicos Luptantes Desilachados Vestidos Resbalan Sucesivamente Entre los pliegues Los lazos Las puntas sueltas De los turbantes Desordenados ¿A dónde van Presurosos Los pasos? Vai ¿Hacia qué encuentro? ¿Hacia qué llamado? ¿En qué lugar? ¿Por qué motivo? Vai Nosotros Nosotros Que parecemos Inmóviles ¿Acaso estaremos También sin sentirlo Corriendo Corriendo así Vai Tan lejos Sin querernos Sin sabernos ¿Dónde? Como agua Nube Y fuego Vai ¿Quién nos espera? ¿Quién nos recibirá? ¿Quién tiene pena De nosotros Erráticos Absurdos Ciegos Derribados Por las murallas Del tiempo Vai Es hermano En hindú En hindú Hay otro poema Que también dice Sí Siguen Siguen Hasta el próximo libro Pobreza No descendía De columna O pórtico A pesar de tan viejo Y ni era de piedra Áspero De arrugas Ni de hierro Aunque tan negro No era una escultura Todavía que tan nítido Seco Moldeado En arrugas Fundidas De polvo No era inventado O soñado Acaso vivo Existente Inmóvil Testigo Casi imperceptible Su voz Parecía cantar Parecía rezar Y suplicaba Apenas El mundo Tenía en sus ojos De ópalo Nadie le daba nada No veían No podían Pasaban Pasábamos Las manos Tenían unidas Y al pedir Bendecía Era un hombre Tan antiguo Que parecía inmortal Tan pobre Que parecía divino Tarde amarilla y azul Entre pozos Cabados en la tierra Seca Viajo En la amarilla Tierra seca De un lado a otro Pozos y pozos Amarillos y azules Saris Hombres cubiertos De viejos Mantos Áureos Dóciles Niños Morenos Todo Conexo A las vacas Veneradas Que suben Y bajan Alrededor De los pozos Dorados Campos Solitarios Largas y largas Extensiones Color Mostaza Son flores Luna del crepúsculo Abriendo en el cielo Jardines aéreos Delicadas nubes De ópalo Pozos y pozos Mujeres cargando Ramos todavía Con hojas Árboles Caminantes A lo largo De la tarde Silenciosa Pasean Los pavos reales Luminosos Y felices Caminan Mansos Los búfalos De cuernos Encaracolados Caminan Los búfalos Junto a los hombres Una sola Familia Y los camellos Rojizos Aparecen Como colinas Alzándose Y atraviesan La última claridad Del crepúsculo Todas las cosas Del mundo Hombres Flores Animales Agua Cielo ¿Quién está Cantando A lo lejos Una pequeña Tonada De la maleza Exigua Sale de repente Una bandada De pájaros Como fuego Artificial De estrellas Azules Y el desierto Se acerca Parece Podía irse Podía irse Más allá Más allá Más allá De las formas Del arabesco De estrellas Por el cielo ¿Quién ¿Quién tocaría Entre la soledad De vay? En la clara noche? En la clara noche Todo azul Como el dios Krishna Ajeno a todo Reclinado Contra el mar Tan lejos Iba La tenue Música Va Y una pequeña Lejos ¿Quién Aquella música Vae Con quien Hablaba Entre el agua Y la noche ¿Y qué decía? ¿Qué decimos? Vae ¿Y a quién? De la vida A la muerte Seguimos Un poco Entonces Bueno El último libro Que publica Es Solombra Difundido Un año Antes de su muerte En 1963 Ya el título Anticipa La atmósfera esencial En que le encontraremos Al terminar su vida Ambigüedad El insalvable Claro oscuro Por una parte El intenso Misticismo En vivo Ardiente Anhelo De trascendencia Por otra El flujo Sombrío Del devenir El vértigo De un tiempo Que devora Lo que toca En su transcurso Es decir Que esta última obra Retoma Las tradicionales Disyuntivas De la identidad Occidental De Cecilia Meireles Como si con ella Hubiera Querido decirnos Que era suya La trágica Senda De su cultura Sin Identificarse Con lo secular No pudo Tampoco Ascender Definitivamente A lo sagrado La encontraremos Pues Entre el sol Y la sombra Solombra De tierra De inciertas Señales Casi 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 Geométricamente Se cierra La trayectoria De Cecilia Meireles La vivencia Absurda Que orientará El poema Dos poemas Reaparece Asfixiante En su lombra Allí está También La tajante Disyuntiva Entre el polo De la luz Y el de la muerte Y por último Junto a la elegíaca Celebración Del canto Como consuelo Reaparece En cada uno De sus poemas El sentimiento Que la vida Es un destino Incumplido Así habla De ella Santiago Cobador A lo largo De todos Estos años Fue una Educadora Andante Recorriendo América En 1953 Fue nombrada Doctora Honoris Causa Por la Universidad De Nueva Delhi Donde viajó Para participar En el acto Todavía En el último Año De su vida 1964 Publicó O visto O aquilo Y Escola Seu Soño Que Traducidos son O esto O aquello Y escoja Sus sueños Son Más Dedicados A los niños Pero con su salud Muy debilitada El 9 de noviembre De este año Fallecía En su ciudad Natal El 6 de julio De 1932 En la revista Vida Prática De Río Había escrito Es necesario Creer en el sueño Y salvarlo Siempre Para ser Salvados Para dejar La frente Radiosa De nuestra Alegría En el último Canto Y en la última Sombra Donde otras Vidas Después Vengan Un día A preguntar Las cosas Que hoy Nos estamos Preguntando Gran parte De su trabajo Se recoge En obra Poética Del 58 En esta Antología Cecilia No incluye Sus tres Primeros Libros Varios De sus Poemas Han sido Traducidos Al ingres Dice De Cecilia Meireles Pedro Sevilla De Juana Conocí a Cecilia Meireles Hace unos Años Cinco O seis Quizás Desde entonces La tengo En mi altar Literario En aquel momento Después de las Primeras lecturas Escribí Son los ojos Cielos Sin fondo De nubes Transparentes De Cecilia Lo importante Para mí Lo es La mirada Abierta Y confiada Esos límites Del universo Que ella Alcanza Es el manantial Inagotable De su sonrisa Lo importante Sí Porque su palabra Simple y pura Surge En la mente Armónica Para expresar Lo que ve Su mirada Y para exponerlo Recibido A través De todas Las lenguas Que entiende Y habla Sí Porque su rostro Y lo que el rostro Revela Del interior Armónico Me entregan El estímulo Necesario Para profundizar En su obra Para llegar Más allá De su fértil Imaginación Y de la Fascinante Facilidad De encantamiento Del artículo La huella Digital Una revista Hispanoamérica Por Luis Pablo Núñez Extractamos Recordando La amistad Entre estas dos Escritoras Cecilia Meireles 1901 1964 Y Gabriela Mistral 1889 1957 Esta última Premio Nobel De Literatura En 1945 Recordando Esta amistad Decíamos La Academia Chilena De la Lengua Y la Academia Brasileira De Letras Realizaron Hace 15 años Una muy cuidada Edición En la que Poesía De una Conversaba Con la De otra Para ello Reimprimieron El ensayo Que Cecilia Compuso Sobre la vida Y obra De Gabriela Y sumaron El escrito Por la chilena Adriana Valdés Sobre Cecilia Junto Con una selección De poemas De una Y otra Poeta Con su traducción Confrontada Al español Y portugués Según Correspondiera La edición Bilingüe Supone Así Un homenaje Hacia la poesía De estas dos Mujeres Que más allá De la profunda Religiosidad Que impregna La obra De Mistral Compartieron Una visión Semejante De la vida Y una misma Profesión Pues ambas Fueron maestras Cada una Ha sido Reconocida En su respectivo País Como se puede ver Al haber Sido escogidas Sus Esfigies Para billetes De curso Legal De Chile Y Brasil De la revista Pesquisa En el trabajo Que suscribe Ana Paula Orlandi Que titula Mucho más allá De la poesía Expresa Hace Hace 100 años Femeninos Femeninos No pudo Contenerse Y cuestionó Los discursos De un obispo Y un sacerdote En una ceremonia Que se llevaba a cabo En el salón De la asociación De empleados De comercio De río De janeiro Esos religiosos Dice Invitados Invitados Por un grupo De católica Generaron revuelo Entre la audiencia Al enumerar Las penas En el infierno Que algunas mujeres Tendrían que saldar En caso De no avenirse A convertirse Al catolicismo Relata Valeria Lamego Investigadora Visitante Del programa Avanzado De cultura Contemporánea De la Universidad Federal De río De janeiro En medio Del tumulto Cecilia Meireles Tomó la palabra Y advirtió La liga femenina Será una institución Laica Recibirá Personas De todos Los credos Religiosos Yo soy Una libre Pensadora La mujer Que se describe En las líneas Anteriores No coincide Para nada Con la imagen Frágil Que suele Adjudicarse A la poetisa Cecilia Meireles De hecho Son pocos Son pocos Los que conocen Su trayectoria La de una mujer La de una mujer Que siempre Trajinó Y bregó Por sus ideas Ella No enarboló Banderas políticas En su obra Poética Pero sí Pero sí Fuera de ella En las últimas Cuatro décadas Al alumbrar Aspectos Poco conocidos De la vida Y obra De la autora Estudiosas Tales como Lamego Y Ana María Domínguez De Oliveira Han concretado Una contribución Para deconstruir El estereotipo De quien Fuera Folclorista Dramaturga Crítica literaria Docente Periodista Y traductora De autores Extranjeros Entre quienes Se cuentan La británica Virginia Wool El español Federico García Lorca El indio Rabindranath Tagore Ibsen Rilke Anuil Y Metagli Como tradujo Sí Mucho Qué gran tarea También Adaptó guiones Para Esta película De Romance De inconfidencia Está Hecha en el cine Digamos Con un Guión Que adaptó El cine Y también Fue Artista Visual Tal como Danfé Los dibujos Que ilustran Y que forman Parte Del libro Intitulado Batuque Zamba Ema Kumba Estudos De gesto E de ritmo De 1926 A 1934 Editado Originalmente En 1983 Por la editorial Funarte Con el auspicio De una institución Bancaria Y que tuvo Una tercera Redición Al final Del año Pasado Por otra Editorial Además de ser Una gran poeta Cecilia Meireles Era una Intelectual Multifacética Pondera Oliveira Docente Jubilada De la Facultad De Ciencias Y Letras De la Universidad Estadual Paulista Campus De Asís Lamentablemente Quedó estigmatizada Incluso En el ámbito Académico Como una Poeta Eteria Y ajena Al mundo Real Que escribía Poesía Femenina Todo eso Lo pone ella Entrecomillado Una cosa De menor Importancia Siguiendo Con el mismo Punto de vista Aunque existe Material No publicado Y se dice Que los derechos De autor Que pertenecen A la familia Interfieren En su publicación Vamos a leer De Cánticos Que es un libro Póstumo Que aparece En 1872 Cántico 15 No quieras Perdón Cruz Que va al Cántico 13 Antes Ah, vale Que estaba en la hoja anterior Perdón Ok Cántico 13 Laura Renuévate Renuévate Renace En ti mismo Multiplica Tus ojos Para ver más Multiplica Tus brazos Para sembrarlo todo Destruye Los ojos Que hayan visto Crea otros Para las visiones Nuevas Destruye Los brazos Que hayan sembrado Para olvidarse De cosechar Sé siempre El mismo Siempre otro Pero siempre alto Siempre lejos Y dentro De todo Muy bien Ahora sí Cántico 15 No quieras ser No quieras ser No ambiciones No pongas límites A tu camino La eternidad Está muy lejos Y dentro de ella Tú te mueves Eterno Sé lo que viene Y lo que va Sin forma Sin término Como una gran luz difusa Hija de ningún sol De ahí al cambio de luz Cualquier cosa que el viento se desvanezca O el viento cobre vida En largas sombras Y esplendor del sol Fantasmas silenciosos de otra época La sugerencia de la noche vivida Dioses Demonios Monstruos Reyes Y hombres Muy bien Bueno Ahí terminó ¿No? No Pero eso no va ¿Sí? Yo no tengo más No Es que terminaba Ningún hijo del Dios Esto es ya Hija de ningún Dios Eres tú Ahora que has inventado Otro final al poema Yo pensaba que me faltaba versos No, no, no Claro Sí Se lío con las páginas De hecho Sé lo que viene y lo que va Sin forma Sin término Como una gran luz difusa Hija de ningún sol Hija de ningún sol Y ahí terminó Eso es, Norma Y ahí terminó Hija de ningún sol Para terminar En el 39 fue premio de poesía Olavio Vilac De la Academia Brasileña de Letras Por viajes En el 42 Socia honoraria del Real Gabinete Portugués de Leitura En Río de Janeiro En el 52 Oficial de la Orden del Mérito de Chile En el 53 Socia honoraria del Instituto Vasco de Gama De Goa, India En el 53 En el 53 también Doctora honoris causa de la Universidad de Nueva Delhi En el 62 Premio por traducción en teatro De la Asociación Paulista de Críticos de Arte A Lorca ella le tradujo dos obras de teatro En el 63 Premio Jabutí por la traducción de obra literaria del libro Poemas de Israel Y premio Jabutí de poesía por su libro Solombra Bueno Ya porque lo otro son páginas consultadas Que ya aparecerán en la revista Muy bien Hasta aquí Cecilia Meirelis Pero ahora viene Ah, viene los poemas Ahora Así que también dibujaba, ilustraba Sus libros También, también Están lindos A mí lo que me llamó también la atención Toda su trágica vida, ¿no? En el sentido que le quedó El contacto con la muerte Que quedó muerte huérfana de muy pequeñita Que su marido se suicidó Yo qué sé La tía no se ve en bajones en su escritura Ajá Me pareció muy fuerte Y luego la lucha por la educación Muy, muy importante Porque también En su propuesta Los Los Profesores tenían que seguir con su formación Incluía también Lo psíquico Como formación de La psicología Como formación del maestro Muy interesante De la nueva escuela, ¿no? De Brasil Que se proponía por aquel tiempo Y luego también Yo qué sé Parar así a los obispos Eso A los A los diecinueve años O veintipocos No me acuerdo Exactamente Que fue cuando Replicó al obispo y al sacerdote Diciendo que ella era una libre pensadora Y que no iba a creer en el castigo del Dios Sacó adelante a sus hijas Sí Y luego, claro, viajó mucho también Porque estuvo De Uruguay también hay unos escritos De cuando Una crónica Que saca un periodista De cuando viajó a Uruguay De todos los lugares donde viajaba Ella escribía Y luego muchas traducciones Es verdad Había muchos idiomas Mucho trabajo Una mujer muy inquieta Porque vivió 64 años Murió de cáncer Bueno Vale Muy bien Muy bien Bueno Muchas gracias Gracias Tenía Seguimos la próxima semana Y recordaros La página Poesía Máspoesía Punto com Tenéis Todos los números De la revista Los programas Los textos trabajados Os podéis suscribir Es gratuito Y cada semana Os llega el correo Avisando de que ya está ahí El nuevo número De la revista Así que seguimos La semana que viene Sí Vale Chao Muy bien Laura Adiós Adiós Chao 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 Chao